Hola a todos y bienvenidos a mi canal Chic Leader Teens, yo soy Nancy y si es la primera vez que pasas por aquí te cuento que yo hago videos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, accesorios, lifestyle y viajes así que si te gustan este tipo de videos de cositas de lujo pero no los encuentras en español porque casi todo el mundo lo hace en inglés te invito a que te quedes por aquí y veas este video, si te gusta al final te suscribes así pasarás a formar parte de la familia de las Chic Leader Teens, pero ahora sin más frámbulos vamos a comenzar hoy vamos a hablar de outfits y yo sé que eso es un tipo de video que les encanta y vamos a hacer outfits con este bolso que es uno de mis bolsos favoritos si no fue por mucho tiempo antes de que tuviera los Hermes, era mi bolso favorito de todos mi bolso soñado, mi holy grey, el que siempre soñé tener fue este un Chanel clásico en mediano con gold hardware y hoy les voy a enseñar 5 outfits con este bolso ¿cómo lo pueden combinar? pero además tenemos un invitado súper especial en este video para hablar de outfits con este bolso porque claro, si estamos usando un bolso así de hermoso y clásico pues tenemos que usar una ropa súper bonita así que vamos a darle las gracias al sponsor de esta parte del video que es Lily Silk y Lily Silk, ya hemos trabajado con ellos otras veces es, ya saben que hace ropa preciosa de, como su nombre lo dice, de silk, de seda pero además ahora tienen cashemere y yo quería probar ese cashemere así que, ¿qué más combinación de elegancia, de quiet luxury, que seda, cashemere y un bolso de... de Chanel, o sea, yo no puedo pensar en una mejor combinación, no sé ustedes y bueno, entonces Lily Silk me envió 3 productos, aquí los vamos a ver todo siempre viene súper bien empacado, miren todo súper súper bien empacado, si lo quieres poner de regalo o si quieres hacerle un favor al planeta pues también lo puedes pedir que venga solo en bolsita como esta aunque les digo que todo el material de Lily Silk es reciclable así es, todo este material de cartón, de las bolsas, todo es reciclable además quiero contarles que toda la seda que usa Lily Silk es natural y por eso todos los materiales son naturales en vez de sintéticos como es la mayoría de la ropa y pues eso está comprobado que los materiales que usa Lily Silk para su ropa se degradan de 1 a 5 años en cambio los demás tardan hasta 50 años en degradarse toda esa parte sintética que usan el fast fashion, por ejemplo entonces no solamente te vas a vestir muy bonito y clásico sino que además le vas a hacer bien al planeta ¿cómo no vas a hacerle bien a tu planeta? entonces vamos a usar Lily Silk y así que vamos allá con todos los outfits que puedo hacer con estas dos piezas que me mandó Lily Silk porque además ya saben que yo soy promotora de que compres algo y siempre piensas en 2, 3, 4, hasta 5 looks que puedas usar con esa pieza así que vamos a ello bueno y aquí están las dos piezas que me estuve pidiendo en Lily Silk es este suéter de cashemere con rayas así súper bonito y esta falda de seda que miren se abre queda súper linda me la puse con Miss Muse de It's a Logan y obviamente ya sabemos que con el bolso de que va a ir con el bolso Chanel clásico creo que le da un toque súper elegante a este look maravilloso Lily Silk usa la mejor, el mejor silk y el mejor cashemere que hay les voy a dejar por aquí los nombres súper bueno además ya saben que la sed es hipoalergénica y el cashemere bueno pues te mantiene calientito no se le hacen bollitos es una calidad increíble entonces este es el primer look me parece súper lindo yo soy talla M el suéter lo pedí M la falda la pedí 8 no bebí, debí haberla pedido 6 que es el M normal porque la verdad que me queda un poquito grande pero ya saben que no sé por qué yo creí que me iba a quedar pequeña en la cadera así que ya saben que la ropa de Lily Silk es true to side o sea que va perfecta con tu talla que eres normalmente en mi caso es M de verdad pero bueno me gusta como se ve porque se ve elegante se ve elegante así fue el primer look que yo pensé para salir y bueno ahora vamos al segundo siempre con el bolso yes miren bellezas este es el segundo look con el suéter de Lily Silk ya saben que abajo les dejo los links y además mis cupones de descuento con Nancy YouTube 12 van a tener el descuento de 12% en su orden o sea este mes de noviembre es el mes donde hay mejores ofertas porque ya saben que está Black Friday pero incluso con mis cupones van a tener más descuento aún entonces en su orden siempre va a tener 12% con mi código pero además si gastas más de cierto número vas a tener 15% con mi código o 20% con mi código entonces vale muchísimo la pena eso vayan abajo en mi cajita de descripción y van a ver todos los códigos que tengo para ustedes dependiendo de lo que gasten pero el que siempre está seguro es el de 12% con Nancy YouTube 12 o aquí se los dejo escrito porque está abreviado así que miren este segundo look súper clásico suéter de cashmere jeans mousse transparentes con beige y mi bolso beige que va perfecto con estas rayitas díganme por favor que esto no luce genial elegante siempre súper estética all money genial ¿cómo todavía lo sería mejor? con un pantalón vamos a poner un pantalón negro para ver qué tal bueno belleza si aquí tienen el tercer look seguimos con el bolso clásico de Chanel en mediano me he dejado el suéter de cashmere con leggings negros tengo botines beige para combinar con el bolso y el bolso díganme por favor perfecto si es invierno esto está perfecto con estos botines y te pones un abrigo encima y vas bueno súper elegante con tu suéter de Lily Silk y tu Chanel clásico este es el tipo de looks que a mí me encantan para llevar por ejemplo cuando voy a Madrid o cuando voy a París me encantan me encantan entonces abajo está el link de este suéter ahora vamos a ver qué otros looks podemos hacer con la falda de Lily Silk ok bellezas cuarto look con mi bolso y ahora la falda de seda de Lily Silk que abajo está el enlace miren qué bien se ve con una camiseta blanca llevo sneakers de Prada miren qué bonito se ve clásico otra vez súper clásico el toque de la abertura de la pierna está genial miren con dos piezas todo lo que de hecho ya van cuatro looks y todavía quiero mostrarles el más impresionante que es el último así que vamos allá bueno y he guardado para el último look el más elegante el más sofisticado me he puesto un top de Versace con la falda de seda miren qué hermoso se ve miren la figura que hace sigues teniendo aquí tu abertura súper coqueta estoy usando el bolso esta vez como clutch que también se puede usar y miren qué belleza miren qué bonito se ve de verdad no necesitas gastar muchísimo dinero te compras dos buenas piezas clásicas como estas de Lily Silk y vas a tener un guardarropa que puedes combinar con muchísimas cosas y la verdad vas a quedar siempre súper elegante la seda es elegante el cachemir es elegante Lily Silk usa los mejores productos naturales y además cuida al planeta Lily Silk nunca hace prendas de más ellos todo lo que les sobra de los cortes lo usan para hacer antifases para dormir o para hacer fundas para dormir que ese es el último producto que les quiero mostrar de Lily Silk este es la cubierta de la almohada que viene en esta bolsita yo la escogí azul esta vez esto es algo que yo vengo usando hace mucho tiempo o sea Lily Silk me la mandó esta vez pero la funda de la almohada es algo que yo he usado y he comprado yo porque cuando la pones en tu almohada evita pero es que la seda tiene miles de propiedades y una es que es hipoalergénica déjenme ponerla en la almohada para que lo vean fíjense entonces ya se lo he puesto a mi almohada me encanta no solamente se siente súper súper suavecito porque ya saben que la seda se siente súper suave pero además esto es buenísimo porque la seda tiene muchísimas propiedades una es que es hipoalergénico aquí nada te va a dar alergia segundo evita las arrugas ¿por qué? porque tú al descansar siempre haces como pliegues y en la ropa de cama normal de algodón de lo que sea eso tiende a arrugar pero si tú lo haces en seda no se te arruga la piel ¿qué más? evita la estática del pelo entonces no te vas a despertar así con ese pelo todo estático la verdad que yo tengo que hacer un video de rutina de belleza pero esta es una de mis rutinas de belleza dormir con funda de seda es buenísimo para evitar que se te arrugue la cara con las arruguitas que se nos hacen en la noche por apoyar la cara en la almohada así que esa es una de las maravillas de LilySilk el pillowcase o la funda de almohada es algo que yo uso desde hace años y que lo recomiendo muchísimo el link también está abajo y bueno hasta aquí llega este video espero que les haya gustado estos 5 looks con mi bolso que he hecho con mi bolso Chanel clásico y con las dos prendas que me pedí en LilySilk en la cajita de descripción están todos los enlaces y todos los descuentos el mes de noviembre es uno de los mejores meses para comprar con descuentos así que allá abajo se los dejo todos y bueno hasta la próxima y ¡Mua! ¡Gracias!